Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido This is the only commentary of the match Click the link under for you goals Podés cliquear abajo para ver los goles del partido que En el Sonera Stadium de Helsinki, el Gascon de Helsinki le ganó 2 a 1 al Copenhague Y todavía se mantiene en carrera para la clasificación a la próxima fase Porque el Brujas tiene 9, Torino 8 y el equipo AJK de Helsinki 6 puntos Así que ganando la próxima fecha tiene posibilidades El Copenhague quedó eliminado, ya tiene que pensar en otra cosa Al perder este partido por la mínima diferencia de 2 a 1 El equipo de Helsinki, AJK de Helsinki fue con doblas Hekinen, Moren, Ba, autor del gol, de uno de los goles, Ba Sorsa, Bairinen, reemplazado por Heikia, Heikila, perdón Robin Lod, Tainio, reemplazado por Schuller Zenneli, reemplazado por Peruvuo Alo y Candigi, autor del otro gol Y para el Copenhague, el Copenhague fue con Andersen, Antonsson, Nilsson, autor del gol De Copenhague Benston, Hoagli, reemplazado por Amanhua Delaney, reemplazado por Tugt Amartey, Kahniklik, reemplazado por Jorgensen He, Slazon, Cornelius y Derrider Fue un partido muy parejo En el que no El Copenhague parece que no No quiso hacer mucho A pesar de que tuvo mucho la pelota Y tuvo una buena actuación doblas El equipo de Helsinki pudo alzarse con la victoria Este, por 2 a 1 El Helsinki había abierto las Las cifras Con una jugada por izquierda Que le pegó de derecha Después de izquierda el jugador Rebotó en la defensa Y el jugador va Pudo agarrarla ahí en la puerta del área Y colocar el partido 1 a 0 para los locales Pero el Copenhague A los 90 minutos Parecía que lo empataba Y lo dejaba afuera de todo Con un cabezazo Un cabezazo que la bajó Y el jugador Nilsson Cornelius la bajó El jugador Nilsson Colocó el empate a los 90 minutos Y se jugó el todo Por el todo el Helsinki Y le dio resultado A los 3 minutos de descuento Un centro de Lodi Kanji Un excelente cabezazo Se sacó la remera Hice un lío bárbaro Porque mantiene viva Las esperanzas del Helsinki Para la próxima fase Así que están contentos Ahí en En el AJK Helsinki Porque sobre el final Pudieron Mantener viva su esperanza Para Clasificar a la próxima fase Está bastante parejo ahí Así que cuidado A la derecha arriba Te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video